El calor radiante El fuego Hay fuego en mi luz Apágame nena Con tu sudor Déjame beber El agua de tus labios Tengo el corazón Radiando en calor En el agua de tus labios Tengo el corazón En el agua de tus labios Tengo el corazón En el agua de tus labios Solo tus besos refrescan mi cuerpo En este desierto vacío de amor Lléname de tu agua Ahoga mi corazón El fuego en mi luz Apágame nena Con tu sudor Déjame beber El agua de tus labios El agua de tus labios Tengo el corazón Seco de amor Seco de amor Seco de amor Seco de amor El agua de tus labios 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 El agua de tus labios